Vamos a ver, yo voy a intentar ser muy sintética, pero sí quiero reconocer y decir, que es uno de los aspectos que voy a destacar hoy en mi intervención, la labor que tiene el sector empresarial, es decir, los empresarios, no estamos hablando de un ente, estamos hablando de personas, que se comprometen con el desarrollo de su empresa, eso hace que generen empleo, pero también con la vinculación de su tierra. Por eso hoy estamos en Segovia, de alguna forma ratificamos todos esos nombramientos, todos esos decales de las distintas provincias, y lo que hacemos es reivindicar esa figura del empresario, a veces socialmente no ha sido bien comprendida, creo que es algo, un debe que tenemos todavía pendiente, toda la sociedad, reivindicar la figura del empresario, porque el empresario es alguien que pone por encima de su interés particular, que es también legítimo, un interés general. Entonces, reivindicar la figura, facilitarle todas las medidas posibles por parte de las administraciones públicas, que es quizá lo más complejo y lo más difícil, apoyarles en la financiación, apoyarles suprimiendo las trabas administrativas, apoyarles cuando por alguna razón sufren una crisis de algo de lo que no estamos ninguno exento, y de alguna forma reconocerles también y darles alas cuando necesitan crecer. Hoy de las empresas que vamos a reconocer hay muchas que han crecido yéndose fuera de nuestra comunidad autónoma, por supuesto en nuestro país, pero también internacionalmente. ¿Qué es para nosotros eso? Pues un factor muy positivo, nosotros queremos que nuestras empresas crezcan, pero queremos que sigan teniendo los pies en Castilla y León, y esa va a ser nuestra parte, nuestra apuesta, y como digo, yo creo que hoy es más un homenaje a esas personas, porque el empresario, como digo, es una persona que es capaz no solamente de creérselo, de ilusionarse, de apostar por algo, sino que es una persona capaz de levantarse cuando tiene un fracaso, y eso es algo que es un valor en nuestra sociedad y que hoy queremos apoyarlo. Una pregunta que le trasladamos al presidente CECALE, ¿cuál es la salud de las empresas actualmente de Castilla y León? Yo creo que en la misma línea que ha dicho el presidente CECALE es razonablemente buena, es decir, no podemos lanzar las campanas al vuelo cuando todavía tenemos unos índices de desempleo tan importantes, pero lo que es cierto es que las empresas de Castilla y León han sufrido menos la crisis que otras empresas, y me dirán ustedes, ¿y por qué? Pues porque son unas empresas mucho más arraigadas a la tierra, son unas empresas más estables, quizás sufrieron menos, o mejor dicho, crecieron menos con esos booms artificiales, y en este momento, en los momentos de dificultades, pues se han mantenido mejor. Yo creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer, tenemos un clima que para nosotros es muy importante, que es el diálogo social, habitualmente, pues no solamente es la paz política o la estabilidad institucional, sino el diálogo social en el que participan los sindicatos representativos, la propia organización de empresarios, que hace que nuestras empresas, pues con esa forma de ser que tenemos los castellanos y los leoneses, crezcamos poquito a poco, pero seguros. Y yo creo que en este momento tenemos una salud razonable, que eso ya le digo que no impide que dejemos de estar alerta, porque las situaciones de crisis vienen, nuestra sociedad cada vez es más global, cuando menos lo esperamos pueden cambiar las circunstancias, pero desde luego tenemos una base que es muy importante. Esta mañana, en particular, la posible entrada de capital privado en el suelo, el juez de la CACESA de Segovia se ha unido a la posición también de representar las Cortes y los propios empresarios, ¿no? Sí, vamos a ver, en primer lugar, tengo que decirle que no se trata de que entre capital privado para nada, es decir, ese es un término que ya en sí denota desconocimiento. Estamos hablando de un centro en el que la Junta ha apostado claramente, desde el principio, con la financiación de su construcción y en este momento que se está planteando la gestión. Si es un centro tan absolutamente rentable como parece que se dice, se puede plantear una autosuficiencia. Y en este caso, la Junta de Castilla y León tendría una parte colateral, es decir, yo creo que todos los servicios públicos tenemos que tener muy claro el dinero público, dónde va y a lo que va, y tiene que ir a los servicios esenciales. Y todas las administraciones, pues incluido el ayuntamiento, que deseen aportar dinero, tienen la vía, es decir, no tienen ningún problema si el ayuntamiento desea aportar financiación a ese centro. La Junta de Castilla y León simplemente va a hacer lo que es un examen objetivo, de ver qué necesidades hay de aportación pública, porque desde luego nosotros queremos que el centro siga funcionando igual, qué necesidades hay de aportación pública y si las hubiera se pondrán. Pero desde luego, si el centro es rentable y el centro se puede mantener sin la aportación pública, pues creo que cada ciudadano quiere que sus euros vayan al lugar que tienen que ir. Por eso, claridad, normalidad, se está elaborando un pliego, yo creo que estamos haciendo excesivas especulaciones antes de, y a la vista de ese pliego y de esa viabilidad del centro se decidirá. ¿Cuándo podrá estar listo? Pues en los próximos días, en muy poquitos días, porque de hecho está muy avanzado, y creo que esa ha sido la razón de estos rumores, que en algunos casos tienen alguna explicación, pero que creo que se ha magnificado algo que no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de un servicio, de un centro deportivo, por supuesto no es un servicio esencial, sino que es un servicio por el que la Junta ha apostado porque creía que era bueno, porque ha apostado en la construcción, ha apostado en la gestión, pero en el momento que sea viable, alas. Es decir, es una expresión muy coloquial, pero yo creo que hay que hacerlo así. Entonces, se están haciendo esas comprobaciones y a la vista de eso se decidirá, pero tenga muy claro que no se va a cerrar nada por falta de apoyo público, pero si eso no necesita apoyo público, ese apoyo público se dedicará a otra cosa. Y lo mismo le digo, pues el ayuntamiento, a quien quiera, ahí tiene la vía para apostar y para poner lo que quiera. Volviendo a su discurso, ¿qué expectativas hay este año de crecimiento económico en la región y de frenar esa despoblación de la marcha de jóvenes? Bueno, el crecimiento económico, nuestras expectativas son buenas, o más que buenas le diría que en la media de nuestro país. Es decir, estamos hablando de un crecimiento alrededor del 3%, que es con el que hemos elaborado nuestros presupuestos, que es el que nos va a permitir seguir creciendo en empleo y que es el que, al fin y al cabo, nos va a dar una garantía de estabilidad. Dicho eso, el crecimiento es bueno, como le digo, esperamos buenos resultados, pero el problema demográfico, si le soy sincera, va mucho más allá. El problema demográfico no solo es un problema económico. Es cierto que los movimientos de población se condicionan mucho por el empleo, la mayor causa para que se vayan las personas es la falta de empleo y la mayor atracción para que vengan las personas es las posibilidades de empleo. Pero ahí hay una serie de razones sociales, culturales, que van mucho más allá y que condicionan. Por eso nuestro planteamiento ha sido que el tema de la despoblación no es un tema de Castilla y León, sino de muchas comunidades de España y también de toda Europa. Hay muchos landes alemanes, hay determinadas regiones en Austria que tienen el mismo problema que nosotros. Y dentro de España somos ocho las comunidades autónomas que tenemos los mismos datos. Luego, ante un problema que nosotros entendemos que es nacional y, si me apuran, es europeo, ante eso tenemos que tomar medidas que vayan más allá. Y por eso lo hemos elevado a la Comisión Europea, para pedir que, de alguna forma, cuando se financian los servicios, se tenga en cuenta cómo es nuestra población, cómo es nuestro medioambiente, lo que cuesta prestar los servicios aquí. Muchas gracias. Gracias.